¿Quién gana la gran final este viernes 19 de mayo? Solo quedan 4 atletas que buscarán la máxima gloria del Hexatlón México y tal parece que ya hay uno que sale como amplio favorito para ganar. Siguen las emociones. El Hexatlón México All-Star 2023 está muy cerca de llegar a su fin. Solo quedan unos cuantos atletas que buscarán la máxima gloria del Día Letí. De hecho, ya filtraron quién ganará la gran final este viernes 19 de mayo y aquí te contamos todos los detalles. Lo primero que debemos mencionar es que la noche del pasado miércoles 17 de mayo los televidentes fueron testigos de la sorpresiva salida de Andrés Fierro, que era uno de los favoritos para ser campeón, pero que mostró ciertas carencias desde sus batallas decisivas con Nathalie Gutiérrez. Estoy muy agradecido, soy el penúltimo eliminado, me quedé a nada, pero la verdad es que me voy muy feliz, tengo la mejor compañía, vino Lili a verme, así que me voy pleno, me voy demasiado feliz. Dijo Velociraptor a su salida. Con esa baja, solamente quedan deportistas que tratarán de consagrarse, Eliud Pulido, Mati Álvarez, Coque Guerrero y David Juárez. Aunque llama poderosamente la atención que los primeros tres vuelven a llegar a la recta final del Hexatlón México All-Star, dando prueba de su gran nivel. ¿Quién ganará la gran final del Hexatlón México All-Star 2023? En este punto es importante recordar que en las redes sociales del Hexatlón México All-Star 2023 se anunció que todavía falta una eliminación antes de disputar la gran final que dará al nuevo campeón del reality show conducido por Antonio Rosique. En ese sentido, los spoilers en redes sociales adelantaron que dos de los finalistas serán David Juárez y Coque Guerrero, que tratarán de mantener la hegemonía azul en el programa a toda costa. Pero no será sencillo si se atraviesa uno de los campeones rojos. Asimismo, los reportes que circulan en internet afirman que el hechicero de aire llegará en mejor forma y hasta se dice que lleva a la delantera en la serie final, así que veremos cómo se desarrollan las cosas en las próximas horas. No obstante, tenemos que hacer hincapié en que la gran final del Hexatlón México All-Star 2023 se celebrará el próximo. Viernes 19 de mayo en punto de las 20.30 horas, tiempo del centro del país, completamente en vivo, es decir, solo hasta ese momento sabremos quién será el campeón. Finalmente, recordamos que hay una alta expectativa por la bestia y la posibilidad de que consiga su primera copa en el reality show. Sin embargo, queda mucho por delante para saber si eso se hará realidad.